Y los integrantes del club de tecondo de la Universidad de Antioquia C. de Sonzón se preparan para representar al municipio en los Juegos de Interfacultades en la ciudad de Medellín. Este club de tecondo se encuentra en funcionamiento desde el mes de agosto de 2013, convirtiéndose así en una nueva alternativa deportiva para los jóvenes del municipio. Iniciamos el proceso más o menos alrededor de 20 personas. Como el tecondo es un arte marcial que requiere de sacrificio, esfuerzo, no todas las personas tuvieron por diferentes dificultades de estudio, de salud, se fueron retirando y ahora estamos alrededor de 10. El día de ayer realizamos un avance significativo con los chicos de la universidad, teniendo el grado de avance para Cinturón Verde. Este club hace parte de los programas de bienestar universitario, que en un primer momento van dirigidos exclusivamente a estudiantes de la universidad. La idea es demostrarles a los estudiantes de Sonzón, que hacen parte del alma mater, que no solamente la Universidad Antioquia les brinda los espacios académicos de formación intelectual, sino que a través de bienestar universitario se les apoya para que tengan un proceso deportivo. Y ahora con estos chicos ya vamos a iniciar representación universitaria sonzoneña en los próximos Juegos Interfaculta 2014, que se van a celebrar en el mes de agosto en Ciudad Universitaria de Medellín. Es un deporte de mucha disciplina, donde se fortalece mente y espíritu. Bueno, pues estoy muy contenta, ya ascendimos a Cinturón Verde, me siento muy bien porque ayuda mucho mentalmente, pues cuando uno está muy estresado también lo ayuda a uno a salirse de la rutina de tantas cosas y a hacer algo diferente que también le va a ayudar a uno en la salud. Para el segundo semestre del año se tiene proyectado incluir en este club a un grupo de estudiantes de cada una de las instituciones educativas del municipio. Como estamos entrenando en el auditorio de la institución educativa industrial, gracias a las directivas y al esfuerzo mancomunado de Secretaría de Educación de la Universidad de Antioquia y directivas de dicha institución, tenemos un convenio con Secretaría de Educación Municipal para que varios integrantes estudiantes de las diferentes instituciones educativas que quieran acceder se acerquen a la universidad, que comuniquen con Sergio y hagamos el proceso de inscripción de varios estudiantes por cada, más o menos entre cinco estudiantes por cada institución educativa para que engrosen y podamos tener una oportunidad de brindarles otros espacios deportivos a los jóvenes sonzoneños. Mayores informes en la sede de la universidad o en la línea telefónica 869-3101. Maeores informes en la sede de la universidad o en la línea telefónica 869-94101.